y aquí estamos continuamos en los invitados del director en este momento vamos a recibir a una joven súper especial ella participó en el festival mi voz para cristo en el año 2016 y en este festival pues ella ganó el segundo lugar ahora tenemos la oportunidad de escucharla a través de vida fm en lo nuevo de vida con la canción mi vida eres tú toda mi vida eres tú toda mi vida eres tú su nombre es génesis abuela y nos acompaña en este día génesis bienvenida a muchísimas gracias por permitirme estar aquí en este día bueno nos encantaría génesis que comenzáramos primero es de dónde desde cuándo verdad pues nace esa esa pasión por el canto y de tu experiencia en mi voz para cristo bueno buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana bueno y ahora desde que tengo los ocho años siempre me ha gustado cantar participaba en los coros de la iglesia desde tempranito hay donde siempre comienza todo estaba buscando siempre en la adolescencia siempre un concurso que me abriera la oportunidad de yo poder mostrar pues lo que el señor me regaló ya que es para él verdad que sí entonces cuando mi papá siempre veía mi voz para cristo me decía génesis pero mira anímate bebé y yo ay papi pero dime tú crees que yo puedo y claro que sí me dice mamá lo que es para ti es para ti entonces yo participé primero en el 2015 asistí en el 2015 y me eliminaron en la segunda ronda o sea inmediatamente me eliminaron y luego en el 2016 pues volví otra vez tenía muchísimas dudas porque ya fui en el 2015 y yo bueno entonces para qué voy a volver y mi mamá me dice bueno génesis ve lánzate nadie sabe lo que el señor te tiene preparado fuiste perseverante exactamente y luego participé en el 2016 y gracias a dios pues él nos dio la oportunidad de quedar en el segundo lugar de esa novena temporada y de dónde viene génesis en tu familia en qué comunidad nosotros vivimos allá en el sector de la oreña que queda en el 19 y medio de la autopista de las américas allá de allá lejito casi en boca chica y tu formación de la iglesia de cuál perteneces pertenezco a la parroquia presentación del señor un saludo inclusive a todos para que no me vayan a picar más te vale para que no vayan a picar y desde allá siempre he estado formada desde el 2009 bueno mira qué interesante esta parte génesis que tú compartiste tu testimonio muchas veces nosotros emprendemos algún proyecto o queremos atrevernos a hacer algo y en la primera parte en la primera parte en la primera parte de nuestra bueno no nos salen la cosa no nos salen las cosas bien pero definitivamente quizás si seguimos intentándolo pues si nos van a salir y yo creo que esto es un testimonio que puede servir para mucha gente que que nos está escuchando hoy que quizás ha intentado hacer su sueño realidad y que en la primera oportunidad no lograron alcanzarlo pero tú fuiste perseverante y a pesar de haber sido eliminada en la segunda ronda volviste y quedaste a participar y esa experiencia de estar en el concurso de aprendizaje con los demás compañeros cómo fue fue maravillosa fue muy 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 buena aprendí muchísimas cosas que no sabía con esos jurados excepcionales dentro de ellos estaba nuestro ya conocido ya fauly méndez que actualmente ya es mi productor y mi manager también fue muy buena muy buena aprendí muchísimas cosas maravillosas con cuál canción tú participaste a la final en la final rey de poder de que iris más tú no puedes cantar aunque sea un poquito así mira francisco te va a ayudar y te va a buscar la pista la pista no te va a buscar la canción para que tú le canté arriba nosotros mira como una canción que nos gusta mucho nosotros vamos a hacerlo coro así fran tú sabes el efecto y la cosa vamos a escucharte vamos a ver a recordar ese momento tú abriste los ojos de mi corazón abriste los cielos enviaste tu luz a mi oscuridad tú tu misericordia tu misericordia tu gracia tu amor tu mano poderosa está sobre mí sobre mí sobre mí hoy puedo ver tu gloria descender es el trono es el trono del poder hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote adorando al rey del poder adorándote 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 ad qué es una producción o grabar una canción, o desde antes tú querías hacerlo y la oportunidad se te dio a raíz de eso, ¿cómo fue? Bueno, esa es una historia un poquito como medio jococita para mí. Fue, antes yo estaba en un ministerio con tres personas, yo era solista, y teníamos mucho tiempo, ya tenemos cuatro años, entonces dijimos, bueno, es hora de lanzar una canción, porque ya tenemos mucho tiempo laburando. Entonces, en el 2015 yo me enteré que Fowling era productor, y yo dije, bueno, pues entonces déjame hablar con Fowling, nadie sabe, vamos a ver qué él me dice, porque él es un hombre muy ocupado con su ministerio y sus cosas. Entonces, una semana antes de entrar al casting de la novena temporada, en el 2016, yo hablo con Fowling y le digo, mira Fowling, tengo esta inquietud, quisiera grabar una canción, entonces tú tienes los dones de producción, mira a ver si tú nos puedes ayudar. Él dice, bueno, no hay problema, yo los ayudo con mucho amor. Y entonces, el día del casting, Fowling al parecer no sabía que yo estaba allá, y yo llegué, y cuando le dijo, no es, sí, aquí tiene una participante que ya había venido anteriormente. Eh, necesitas balas, Fowling se cagó, se cagó, se cagó, se cagó, oh, ¿y qué fue? Entonces, de ahí en adelante fuimos hablando y fuimos orando con el Señor para saber qué canción nos iba a poner, qué cosas íbamos a hacer. Quedamos que después íbamos a firmar el contrato para el sello de isquera y todo. Cuando yo gané la, cuando gané el segundo lugar tenía 17 años, entonces todavía no podía formar por mi cuenta, tenía que esperar a cumplir los 18. Eso fue el año pasado, en el 2017, el 6 de abril cumplí mis 18 años, la semana después ya firmamos el contrato con Fowling, y fuimos grabando la canción, y fuimos grabando la canción. Entonces, estábamos buscando una fecha. ¿Para cuándo iba a salir la canción? Ah, pues íbamos a hacerlo para octubre. Pasaba algo, y entonces no podíamos lanzarla en octubre. Ah, entonces para noviembre. Entonces, para un paso de mi familia y agarra ahí, no, sale en noviembre. Entonces entramos en enero, y dijimos, ya, vamos a lanzar la canción. Y de repente, fuá, Génesis se cae por ahí y tiene un yeso. Y no se pudo lanzar la canción. Y yo, señor, y entonces, ¿la canción para cuándo? El tiempo de Dios es perfecto, y Dios tiene todo, Dios todo lo tiene bien articulado en sus tiempos y en sus momentos. Y Él es que sabe cuándo y cómo hacer las cosas. Entonces, vamos a ver. Nosotros tenemos por ahí una sorpresita. Vamos a ver quién está ahí en línea. Buenos días. Hola. Vamos a ver si te escuchamos. Buenos días. Bueno, parece que no podemos. Vamos a ver a quién tenemos en línea por ahí. Buenos días. Hola. Ahora sí, buenos días. Buenos días, bendiciones. Sí, buenos días. ¿Cómo se sienten? ¿Están todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Fawlin, ¿cómo estás? Te habla Isaura. Estamos aquí en vivo los invitados del director. Y tenemos a una invitada muy especial que es Génesis. Estoy un poquito lejos, Isaura. Claro. Tenemos, vamos a ver. Quédate ahí, que nos van a acercar un poquito más acá para poderes, para que nos puedas escuchar. Ahora sí. Vamos a ver, Fawlin. Nos gustaría que nos contaras, tenemos a Génesis, Génesis Avala, como una invitada especial aquí en los invitados del director. Allí está en Lo Nuevo de Vida. Y nos encantaría que tú nos contaras desde tu perspectiva de productor, un poquito acerca de cómo se dio este proceso con ella. ¿Nos escuchas? Ah, bueno, con Génesis. Sí, sí, te escucho. Perfecto. El proyecto con Génesis ha sido algo muy bonito, al igual que con Triem. Pues desde hace mucho tiempo yo tenía la inquietud de que Dios me diera la oportunidad de poder dar un poquito de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues Dios puso ángeles en el camino de fe, que nos han ayudado bastante en cada paso que hemos tenido que dar. Y pues talentos como el de Génesis, así, desde el primer día que yo le escuché cantando, me sorprendió, porque aparte de cantar, es hermosísimo, también tiene una personalidad preciosísima, tiene una unción cuando canta. Y bueno, pues dentro de las posibilidades, de lo poco que uno tiene al alcance, de lo poco que el Señor nos ha, o mucho que el Señor nos ha dado, a poder aportar un poquito a lo que es ese talento que hay en nuestra iglesia. Y pues Génesis es parte de eso. Bueno, ¿y cómo decidir lo que es la grabación de esta canción que está en lo nuevo de vida? De mi vida eres tú, desde el punto de vista del productor, ¿cómo decidir lo que es el género musical que vaya con la voz y la personalidad de Génesis y la grabación de esta canción? Bueno, tú sabes que ahora mismo hay una ola de... Ahora mismo hay una ola de mucha música movida, mucha música pop. Entonces decidimos hacer una fusión como de pop rock con música funk, poder fusionar un poquito eso, también dándole algunas influencias de música electrónica, pero algo más orgánico, para poder llegar a los jóvenes. Y también tenemos muchas canciones, otras canciones pensadas para Génesis, lo que será su segundo sencillo, una canción bien, más de adoración, una canción, una baladita un poquito más tranquilita. Bueno, pues ahí hemos escuchado a Fául y Méndez. Gracias, Fául y por sacar este momentito para conversar con nosotros en medio de todo este proceso que están viviendo ustedes como de fe. Y nosotros de este lado, pues vamos a continuar conversando con nuestra querida Génesis. Gracias a Fául y Méndez, productor musical de Génesis. Qué gran sorpresa, Dios mío. No me llegaba a la cabeza, en lo más mínimo, que él iba a estar aquí, pero fue muy grato, fue muy grato poder escucharlo. Pero qué bueno. Génesis, dentro de lo que es tu influencia dentro de la música, ¿cuál es el ministerio o la artista, verdad, que más te ha influenciado dentro de la música cristiana, que de repente tú digas, bueno, es que esta es la línea que me gustaría seguir o me encantan sus canciones? Celines Díaz y Katie Márquez. Me encantan, me fascinan. La manera en que se desarrollan en el escenario, cómo adoran al Señor. Inclusive, mi llamado a servir al Señor a través del don del canto, pues fue con Celines Díaz, un 18 de abril de 2015. Dice, no se me olvida jamás. Yo estaba en una concentración pascual, de las que hacemos, ¿verdad? Y ella estaba de invitada. Y yo estaba indecisa. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Señor, dime qué es lo que tú quieres. Cuando yo vi a Celines Díaz, mis sacerdotes siempre nos dicen que cuando el Señor nos llama, siempre que vemos eso que el Señor quiere que nosotros hagamos, sentimos como una llamita ahí en el corazón, ardiéndonos. Cuando yo vi a Celines cantando, yo no tenía una llama, yo tenía un incendio dentro de mí. Y yo dije, no, Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga y vamos para allá. Bueno, pues miren, miren, señores, cómo podemos ver que desde siempre el Señor nos está llamando continuamente. Aún así, tú fuiste llamada desde tu juventud. En tu juventud fuiste llamada. Soy joven todavía, ¿eh? No. Yo no paso de los 20 años. Bueno, es que somos contemporáneas, tú sabes. Como somos contemporáneas, estamos como a la misma edad. Podemos hablar con tanta facilidad, identificarnos. Ella es generación X, yo soy milenia. ¿Ya? Bueno, vamos a una pausa, señores, y vamos a seguir nosotros, pues, conversando con Génesis y escuchando de su música. A ti te seguiré por siempre, Jesús.